Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, distinguidos invitados, trabajadoras y trabajadores, como cada año, celebramos hoy en todo el país el Día Internacional de los Trabajadores, con el recuerdo vivo de nuestro querido, inolvidable e invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Fue en esta misma plaza, el primero de mayo del 2000, colmada de los hombres y mujeres que han llevado adelante y defendido la obra que él inició, donde Fidel nos expresó el concepto de revolución. Al refrendarlo tras su partida física, los cubanos lo convertimos en juramento de fidelidad a su legado y en la decisión inquebrantable de continuar la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Nuestro desfile, compacto y colorido, por plazas y avenidas, bajo el lema central, nuestra fortaleza es la unidad, constituye una genuina y contundente demostración popular de respaldo a la revolución, al Partido Comunista de Cuba y a su dirección histórica. La celebración del primero de mayo se ha convertido en un escenario para enaltecer el valor al trabajo, potenciar las reservas de productividad y eficiencia de nuestro plantel industrial, que permita generar mayores riquezas, reducir los precios y mejorar gradualmente el incremento de los ingresos, además de favorecer la integralidad de los encadenamientos productivos en un ambiente de seguridad y salud en todos los colectivos laborales. En esta ocasión, nos convocan importantes acontecimientos que dignifican nuestra historia y tradiciones de lucha, como los aniversarios 56 de la victoria de Playa Girón y la proclamación del carácter socialista de la revolución. El 55 de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas, dignos y firmes seguidores de aquellos que hace casi 60 años cambiaron el curso de la historia patria. El 50 de la caída del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, promotor de la lucha por la industrialización del país, el trabajo voluntario, el movimiento de innovadores y racionalizadores, el que murió enarbolando los más puros ideales internacionalistas. Compatriotas, en el actual contexto geopolítico mundial, no es posible olvidarnos que vivimos bajo un orden internacional injusto y excluyente, donde la creciente globalización de una economía que experimenta los impactos de la crisis capitalista y sus políticas neoliberales ha multiplicado los desafíos y peligros para la América Latina y el Caribe, ratificándonos que el objetivo de construir la patria grande que soñaron nuestros próceres requiere, como nunca antes, de la voluntad y la firme determinación de defender la movilización de las fuerzas políticas de izquierda, los avances regionales en materia de cooperación, concertación política e integración. En este día, hacemos nuestra, las palabras de General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la quinta cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, cuando al referirse a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, expresó, pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su independencia y a su soberanía. Reiteramos una vez más nuestro legítimo reclamo de que se elimine el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que tanto daño y privaciones causa a nuestro país y es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía. Igualmente demandamos la devolución del territorio ocupado ilegalmente por la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en contra de la voluntad del gobierno y del pueblo cubano. La Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos expresamos nuestro incondicional apoyo y solidaridad a la revolución bolivariana. Rechazamos la maniobra política y el acoso diplomático al que se le intenta someter desde la desprestigiada Organización de Estados Americanos, OEA, y otros sectores reaccionarios de la región. De igual forma, respaldamos la unión cívico-militar encabezada por el presidente Nicolás Maduro, que lucha en defensa de su soberanía, independencia y los intereses más genuinos de su nación. Al mismo tiempo, reiteramos nuestro apoyo solidario con los trabajadores que en el mundo luchan y enfrentan las políticas discriminatorias del capitalismo y son reprimidos por reclamar sus más elementales derechos sociales y laborales. Nos congratula celebrar la fiesta del proletariado mundial con la presencia esta mañana entre nosotros de compañeras y amigos de diversas organizaciones sindicales, de grupos de solidaridad y de movimientos sociales. A todos, en nombre de los trabajadores cubanos, agradecemos su respaldo permanente a nuestra patria. cubanas y cubanos, las razones para luchar y vencer se multiplican cada día entre nuestros trabajadores. Cuba no renunciará a sus ideales de independencia y justicia social. Nos hemos ganado ese derecho soberano con grandes sacrificios y al precio de los mayores riesgos. Adelante compañeros, más unidos que nunca y bajo la firme y profunda convicción de la seguridad en la victoria. ¡Vivan los trabajadores cubanos y del mundo! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva la revolución cubana! ¡Hasta la victoria siempre!